Bueno, muy bien, acá viene el Lala con el balón, acá viene Boston River, señoras, señores, ataca el Boston, defiende el Deportivo Magdonado, tenemos 16 minutos 30 de esta segunda parte, por ahora el 0 no se rompe, va Rinaldovic, ataca el Boston, defiende el Deportivo, por ahora, arreco con llave, viene por la pelota Boston River, tocaron bien, y atendí con esto, viene la plata para Gómez, ahora el pase al medio, Gómez le pegó, viene, viene, gol, 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 gol Quiere ser líder del causura Golazo de Cololo Y en un partido Entreverado El primer gol también viene entreverado Porque es una jugada que parte por el costado derecho Y que lo tiene a Gómez como protagonista También a Rodríguez Aparece el número 9 que no llega a poder desmarcarse El rebote dentro del área Le cae perfecto Al número 7 ahí aparece Emiliano Gómez Aprieta la bola al palo izquierdo De Santiago Silva que no puede hacer Absolutamente nada Era un poquito más Boston River Y sobre todo porque estaba Novik Había aparecido Emiliano Rodríguez Y ahora lo sella Emiliano Gómez Con este 1 a 0 Cambia en Boston River Se retira con la 15 Ayrton Cowbo e ingresa con la 27 Gianni Rodríguez Perfecto muy bien Ya está en el terreno Gianni Rodríguez No quiere complicaciones El turco para el cierre del juego La pelota que va arriba Ataca Deportivo Maldonado La baja Borges No pudo llegar nadie Para desfile La saca el Depor Como puede sobre la mitad El terreno del juego Va al Depor Con otro centro Arriba Y la pelota afuera La pelota se va afuera La termina tocando Núñez Cuando iba arriba No pudo conectar bien El golpe de cabeza Va a ir afuera No pudo Lucas Núñez Era saque de arco Para Boston River Está bien lo que hace Apud Primero porque quita A los dos mejores ofensivos Para refrescar Con Riasco Y con Juan Manuel Gutiérrez Y lo otro Es sacar En un partido picado En una recta final Además muy picado De este juego Saca a Ayrton Cowbo Que está amonestado Y viene fresquito Y viene Gutiérrez Ahora el pase al medio Para Zunino Lo quiere liquidar La hizo bien Zunino Le va a hacer Viene, viene, viene Gol, 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 gol Saca en las piedras Se hace fuerte Le gana el Depar Y en una muy buena definición De Matías Zunino Una muy buena habilitación De Juan Manuel Gutiérrez Lo dejó por el camino Zunino En la salida desesperada Para anotar el segundo Para poner el segundo Para bajarle el telón al partido Y para que Boston River Sí, el sastre Cierre La fecha 4 Como único líder del clausura Golazo de Cololo Otra vez por la derecha Al igual que el primer gol Aparece el segundo Y esta vez con Juan Manuel Gutiérrez Notable Recién ingresado Junto con Riasco Que se lleva las marcas Queda libre Matías Zunino Número 13 Notable Como se quita de encima A Danilo Lerda Notable remate de pierna zurda Y claro Pone el 2 a 0 Que ya es definitorio Al conjunto Zastre Le queda muy bien En el traje Del líder del clausura Fútbol Por Carve Que es Imbronazo Y ya es definitorio Y ya es definitorio Que es E Que es Que es Gracias.